Alberto y Bernardo realizan dos estudios estadísticos distintos. Alberto encuentra un promedio de 47 con una desviación estándar de 3,2. Si Bernardo promedia 45 y obtiene una desviación estándar igual a la encontrada por Alberto, ¿cuál es el coeficiente de variación de Bernardo? Vean que nos están hablando del coeficiente de variación de Bernardo. Ahora, entonces recordemos que para calcular el coeficiente de variación vamos a hacer la desviación sobre el promedio por 100, ¿de acuerdo? Como en el ejercicio nos dice que la desviación de Bernardo y Alberto es igual, entonces en este caso vamos a usar 3,2 sobre el promedio encontrado por Bernardo. Vean que el de Bernardo es de 45, entonces de 45 por 100. Hacemos el cálculo. Dice 3,2 sobre 45 por 100 y ojo que eso nos da 7,11. Entonces esto nos da 7,11. Por lo tanto la opción correcta sería B. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!